Vamos a seguir bailando, a seguir disfrutando Para todos los amigos Rico perfume también Todo, todo Seguimos bailando, seguimos moviendo para todos los amigos Así de esta manera A la dama, a la dama Mira el tío celoso Vamos a bailar Vamos tío celoso Eso, nada, nada, no te vayas Todas las manos arriba, las manos arriba Señoras y señores Baila Chucky Vamos Chucky, la vuelta Hace días me heredí En alguna canina La vida de mi alma Va a ser que irse de tu final No es que sea el alcohol Vamos a las palmas arriba Dime por medicina Palma, palma Pero ayuda a calmar A ver las palmas Cuando no encuentras salida Dice Y hoy que intento apuntar Que todo va bien Aunque no me lo creas Y aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Y otra vez Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las dos se dan Pero el sol no regresa Ocari, a un tatu Gracias por la vuelta Che Ocari, a un tatu Gracias por acompañarnos Para Erika, para Garza también Vamos Para el amigo Nico Este año vivo en tu casa Nico La master van Para todos ustedes Bueno, Fase Ya me quedo acá No hay problema Palmas, palmas, palmas Palmas A los amigos allá afuera También un saludito Vamos Vamos a cantar Vamos 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 Mira hacia atrás Como el viento se va Pero vuelve Vamos Darío Baila, baila Darío Veo que el sol Me sonríe Y el pasto Es más verde Para el amigo Nico Para la chica También un saludo Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó Y el fuego se voló Que un día el techo se rasgó Y el pájaro vio el cielo y se voló Te di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Y arriba siento Que lindo el cielo Y abajo el mar Que lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar A ver Solamente la mujer es soltera Las manos arriba esta noche No hay ninguna Cantale José Ya compré la ropa Que tanto querías Palmas, 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 palmas Saqué el sillón Y guardé desde acá Y la camiseta Que yo más quería Que a ti no te gustaba Y la dejé de usar Y otra vez Puse rosas blancas Como tus olillas Seguido Y la dejé de usar Con toda la etana Y el portarretrato A la fotografía Vamos las parejitas Vamos los bailarines Donde me besaba Seguido al mar Y si no es muy tarde Para darte todo lo que no sabían Y otra vez Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que se van Vamos a salir del sillón Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú erigas Y llenarte el alma Como me decías Solo te pido Otra oportunidad Continuamos Seguimos bailando Seguimos moviendo Así escucha Escucha Siempre Siempre Como ya es costumbre Día a día Es igual A ver Más parejita la pista Más parejita No hay nada Que decir A ver Ante la gente Es así Amigos Simplemente amigos Y nada más Dice Pero quien sabe En realidad A la pista Lo que sucede Entre los dos A la pista Dice compañero A la que llegando la noche Dicto la luz A ver A ver Cuanto contaría por Gritarles nuestro amor Decirnos que encerrará la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir apándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Bueno No, no, no No aceptan nuestro amor No, no, no No aceptan nuestro amor Arriba, 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 arriba A bailar, a bailar, a bailar Todos los éxitos para todos los amigos Y nada más Verdad Será mejor Palma, 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 palma Que me hagan toda la idea De que ya te perdí Que ya lo soy A ver Si la vida de lo que antes Un día fue para ti Y otra vez Es por el paso Ritmo, 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 ritmo Buscar en alguien el consuelo Si todos se rienten Y Me combineré A ver, a ver Pero a nadie le diré Todas las palmas A Dios A Dios Le dieron su mano Y yo pillaré Vamos a cantar Y este Dios Es el que sentimos más Como a ti Ahí está, ahí está, Fernando A nadie quise jamás Fernando, ahí está Lo dice la imagen tuya Me olvidarás Pagaré Todas las palmas Hasta que vuelva a encontrar A Mabel Esa luz Que no haga luz, Mabel Que me vuelva a iluminar Vení a bailar, Mabel, vení Y vuelvan a ser en mi alma Desde ese ojo de amar La mano hacia arriba Palmas, 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 palmas Se sabe la cosa Tiene todo Esto se va Esto se fue Y se vuelva Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Los aplausos bien fuertes Para Fernando esta noche Bueno, nadie le quiere a Fernando, eh A ver, los aplausos que se escuchen bien fuertes